El juicio por la quema de la Embajada de España fija audiencia para esta tarde, para anunciar posible sentencia. Alcaldesa de Madrid inicia gira por Guatemala para participar en el acto de proclamación de la ciudad como capital iberoamericana de la cultura. Constructores esperan que Corte de Constitucionalidad elimine el impuesto al cemento establecido en el presupuesto 2015. En noticias del mundo, fiscal argentino que investigaba a la presidenta Cristina Fernández se suicida con moción y suspicacias en la sociedad sudamericana. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavision, con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias para esta emisión en directo, hoy lunes 19 de enero de 2015. Hoy está con nosotros Silvia María Corzo. Hay mucho movimiento a través de las redes sociales debido a lo que se espera para esta tarde, la posible sentencia en el caso de la quema de la Embajada de España. Un hecho por demás histórico. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, William. Así es, hoy hemos preguntado a nuestros usuarios en las redes sociales qué opinan acerca del juicio por la quema de la Embajada de España en 1980. Muy bien, estaremos pendientes de estas repercusiones y precisamente hablando de este tema vamos a la torre de tribunales donde se encuentra nuestra compañera Suseli Contreras ya que el tribunal A, de mayor riesgo, escuchó la petición del acusado Pedro García Arredondo, quien se declaró inocente de los 37 asesinatos y dos en grado de tentativa que se originaron durante este incendio en la Embajada. Para las 4.30 de la tarde se esperaría que se dicte sentencia. Suseli, vamos adelante contigo. Buenas tardes. Adelante con este informe. El acusado Pedro García Arredondo calificó de absurdos los señalamientos que hizo el Ministerio Público durante las 17 sesiones que duró el debate en su contra y dijo que los responsables eran las personalidades cercanas al embajador Máximo Cajal del incendio ocurrido el 31 de enero de 1980. ¿Qué dice aparte de los señalamientos que hace el Ministerio Público durante el juicio? ¿Cómo? ¿Los señalamientos que le hizo el Ministerio Público en este debate? Absurdos, porque no presentaron ninguna prueba, no presentaron pruebas durante todo el recorrido como lo escucharon ustedes que hablé, durante todo el recorrido del debate, no presentaron ninguna prueba. Es más, tuvieron 35 años para investigar. Por eso el pueblo de Guatemala hoy está sabiendo a conciencia sobre los hechos de la quema de la embajada. Decían la policía. Hoy está sabiendo el pueblo de Guatemala quiénes fueron los responsables, que fueron los terroristas. ¿Por qué no estaba Mioño Orendes aquí con nosotros? Y a otros personajes cercanos al embajador, al difunto embajador, que no me perdonen. Ellos deberían estar aquí, como ya lo dije. En conclusión, yo al momento me sigo notificando mi conciencia y mi inocencia, efectivamente. Estamos esperando que van a terminar los señores jueces, ¿verdad? Agregó que como jefe del Comando 6 de la Policía Nacional, su misión era de presencia y que el encargado de dar la seguridad a la embajada era el inspector de la Policía Nacional. Pidió una sentencia con objetividad ante el tribunal. Por en Guatemala en paz, Uceli Contreras y Héctor Chutu. La fundación Rigoberta Menchú, de la premio Nobel y querellante del caso por la quema de la Embajada de España, realizaron un plantón a la espera de una sentencia condenatoria contra Pedro García Arredondo, el único acusado. Los participantes han dado a conocer que eran familiares de los campesinos que murieron en la embajada, por lo que piden justicia para con las víctimas. La sentencia se llevará a cabo en la sala de vistas ante la presencia masiva de representantes y activistas de derechos humanos que acudirán a la audiencia fijada por el tribunal para esta tarde. Muy bien, y este tema también ha generado bastante movimiento a través de nuestras redes sociales. Por eso Silvia María Corzo nos dice qué es lo que se comenta a través de nuestras redes. Silvia, buenas tardes, seguimos entonces. Buenas tardes William, respecto a esto podemos conocer lo que dijeron nuestros seguidores en las redes sociales y bueno pues en esta ocasión hemos preguntado a nuestros seguidores su opinión respecto a la sentencia que podría ser dictada esta tarde. Nuestra seguidora Rubita Mazariegos escribió, es injusto que se juzgue solamente a él, los comandantes guerrilleros también hicieron de las suyas. Lacho BF opinó, ¿y quién procesa a los guerrilleros? 35 años sin hacer nada y ahora ya tienen edades muy superiores y quieren procesarlos. Amabilia Velázquez dijo, ojalá volviera a existir ese comando para que acabe con tanto ladrón. Por otra parte el usuario Giovanni Ochoa publicó, no es venganza, es vergüenza si no hay sentencia de responsabilidad. Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos en nuestras redes sociales. Si usted quiere compartir su opinión ingrese a nuestra página de Facebook donde nos encuentra como Guatevisión y en Twitter como arroba guatevisión-tv. Con esto finalizo, que pase una feliz tarde. Gracias Silvia por estos comentarios, todavía hay más repercusiones. Esperaremos entonces la sentencia para esta tarde. El Ministerio Público está solicitando más de mil años de condena contra el único acusado Pedro García Arredondo y usted tendrá los detalles en las emisiones de Noticiero Guatevisión a las 6 y a las 9 de la noche, así como también más comentarios y más reacciones Silvia de las redes sociales. Sí, muchas gracias. Gracias por este informe. María Alejandra Martínez también ya está con nosotros. Hay información importante que se genera en el mundo. María Alejandra, buenas tardes. Gracias William y Silvia, buenas tardes. Es un gusto acompañarlos hasta esta hora. En unos instantes conoceremos esos temas relevantes que ocurren en el mundo hasta esta hora. Ya volvemos. Recordándole que tiene una cita con, a fondo, de Noticiero Guatevisión. Los jueves. ...y Latinoamérica después que el fiscal federal argentino Alberto Nisman fuera encontrado muerto en su casa en Buenos Aires.